Bienvenidos al Sistema Informativo de Gobierno. El presidente Juan Manuel Santos se refirió hoy a tres temas. Primero, pidió a los ministros del Interior y de Justicia promover el diálogo entre el Congreso de la República y las altas cortes con respecto a la reforma de equilibrio de poderes. Destacó además que tras acuerdo con maestros los niños vuelvan a clase y por último celebró la aprobación del Plan de Desarrollo Todos por un Nuevo País y explicó que esta será la hoja de ruta para los próximos cuatro años. El plan promueve la transformación del campo y promueve la movilidad social y facilita el acceso de la población a esos servicios públicos tan importantes, a la educación, a la salud. Horas después, durante un Consejo de Participación Ciudadana celebrado en Ibagué, el jefe de Estado aseguró que la seguridad ha sido y será la prioridad de este gobierno. Resaltó los resultados en la lucha contra diferentes modalidades de delito. 58 cabecillas de las FARC han sido neutralizados y ordenó crear una línea especial para que la ciudadanía denuncie la corrupción en la policía. El desarrollo de esta y otras noticias en nuestra página web www.presidencia.gov.com. Nos esperamos en una próxima emisión del Sistema Informativo de Gobierno. ¡Son ¡Gracias!